En conferencia de prensa, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, como área encargada de asesorar, patrocinar y acompañar los requerimientos de asistencia legal de personas de escasos recursos económicos y aquellas en estado de vulnerabilidad, ha programado para el 10 de febrero del 2017 la realización de una mega campaña Respetamos sus derechos y los defendemos. El enfoque de esa actividad es intercultural y se desarrollará en forma simultánea a nivel nacional en los 33 direcciones distritales de defensa pública y acceso a la justicia. En razón a ello, en la provincia de Chincha, la campaña se realizará en simultáneo en tres distritos, que son Grosio Prado en su Plaza de Armas, Pueblo Nuevo en el Centro Poblado del Asentamiento Humano de El Salvador y en la provincia de Chincha en el Boulevard, al costado de la Iglesia de Santo Domingo. Estamos empezando una campaña desde el 10 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, llamada, tribunada, respetamos sus derechos y las defendemos. En realidad hemos escogido como punto de lanzamiento a nivel de toda la región en dos lugares, Chincha y Nazca. En esta ocasión, Chincha ha sido elegido como el punto de lanzamiento principal porque nosotros sabemos que hay muchas actividades multiétnicas que nos identifica como región acá en Chincha, claro que en todo el Perú, pero básicamente nosotros nos identificamos mucho con la participación multiétnica cultural que se realiza en esta provincia, en la querida provincia de Chincha. Y esta vamos a desarrollarlas en tres puntos. Vamos a desarrollarla en la Plaza de Grosio Prado, en la Plaza de Grosio Prado, en la Plaza de Grosio Prado, al costado de la Iglesia de Santo Domingo, acá en Chincha Alta, y en Pueblo Nuevo, en el Asentamiento Humano de El Salvador, Centro Poblado, Asentamiento Humano de El Salvador. Si, sin distinción a ello, no implica que los demás distritos se vayan a ver beneficiados con esta campaña. Por el contrario, por ejemplo, vamos a ir también al Carmen, a su NAPE, etcétera, porque resulta que en esta ocasión, por primera vez, la Dirección Estatal de Defensa Pública va a trasladar, van a movilizar un grupo de defensores, abogados de las distintas provincias, llámese Tisco, Ica, Palpa y Nazca. El siguiente punto de donde se va a llevar a cabo la campaña es Nazca y Cristaleiro. Yo creo que en esta ocasión oportunidad, a través de ustedes, a través de sus medios, nos hacen oportuno la ocasión de que la comunidad, la ciudadanía, sepa de los lugares donde vamos a hacer el lanzamiento de la campaña y que con ello puedan asistir y beneficiarse de la labor que vamos a realizar en pro de ellos. En todas las campañas vamos a tener una oficina de intervención inmediata que consiste en que las denuncias o demandas que requieran hacerse de manera inmediata en ese momento, se van a hacer las estrictas, se van a imprimir, se les va a acompañar, va a ser una actuación no solamente de primera consulta, sino también de actividad propiamente dicha de un abogado. Nosotros, como Dirección Estatal de Defensa Pública, brindamos el asesoramiento, absolución de consulta y también los acompañamos en el patrocinio de los requerimientos que tenga la ciudadanía. Por ese motivo, nos estamos descentralizando y enfocando el punto en Chincha, en diversas provincias, en diversos distritos, perdón, con la finalidad de que el acceso sea para todos. Inicialmente nosotros hacíamos la campaña a un solo punto, a veces lo hacíamos acá en el frente del mercado de abasto, pero seamos sinceros, no es un nuevo lugar donde existen personas que quizás desconozcan de la necesidad de un servicio gratuito, porque la defensa pública brinda un servicio gratuito de asesoramiento, como lo dije, litigio, y que la intención es que toda la comunidad aprovechen de este beneficio que estamos brindando. Las materias que nosotros brindamos son las materias de penal, de defensa de los imputados, cuya intención es respetar la legalidad, respetar el derecho del debido proceso, y en materia de familia, todo lo que corresponde a los derechos de familia, tenencia, régimen de justicia, etc., así como consultas en materia laboral. También tenemos un servicio que es el servicio de víctimas, es ahí donde nosotros decidimos con esta campaña, porque las personas multiétnicas, las personas multilingües, las personas multiculturales como somos nosotros los peruanos, nos vemos disminuidos y vulnerados en nuestros derechos muchas veces, es por ello que existe la especialidad de víctimas, la cual tiene trabajo o la labor a través de la doctora Mayra Ramírez, y quienes como tal van a participar en esta oficina, o bueno, en este módulo de intervención inmediata.